Muy buenas gente, ¿qué pasa con vuestro rollo? Sí, hoy toca un poquito de spam, pero no os mueváis, porque esta vez el spam va de rol. Y es que hoy mismo se inicia el crowdfunding de Fragile, que va a ser mi primer juego de rol de mesa. Y bueno, digo lo de las comillas porque en realidad no es solo mío, es un proyecto conjunto que he hecho con Berion Allendar, uno de los creadores de Espada Negra. El juego ya está totalmente gratuito en la web, tenemos toda la información subida, desde el sistema, las tablas de equipo, creación de personajes, ambientación, todo está en la web que os voy a dejar por aquí abajo. De manera que ya podéis entrar para leer, para jugar, tenéis toda la información disponible. El juego es un Creative Commons S.A., es decir, Sharealike. Muy resumidamente, Fragile es un juego de rol post-apocalíptico basado en el mundo actual. Estábamos un día todos tranquilamente y de repente llegó el sol, se tiró un pedo solar y toda la tecnología se fue a la puta. Esto derivó en una escalada de violencia y de locura brutal en la especie humana que hizo que todo el mundo saliera a la calle y todos se volvieran contra todos y se armara la marimorena. Por supuesto, todo esto hace que los recursos empiecen a escasear y que el peor enemigo del ser humano sea el mismo. La humanidad básicamente quedó reducida al 10% de su población total en cuestión de días, semanas, quizá un mes o dos. Y diréis, bueno, pues ya está, otra ambientación post-apocalíptica, que no me cuenta nada nuevo. Sí, ciertamente la ambientación es un poco de lo que ya hay, no os voy a engañar, no hemos descubierto la pólvora, pero sí hemos querido darle otro enfoque. Porque como os he dicho, lo bestia del apocalipsis no es solo que gran parte de la tecnología se haya ido a la mierda, sino que la gente literalmente se ha vuelto loca. Y cuando digo loca no me refiero en sentido metafórico, me refiero a que la gente desarrolla trastornos mentales severos que van acompañados de poderes siónicos. De manera que cuanto más poderoso eres, más loco te vuelves y viceversa, cuanto más loco te vuelves, más poder adquieres. En resumen, es mucho más fácil que pierdas al personaje en partida o porque se vuelva totalmente majareta antes de que porque te peguen un tiro entre ceja y ceja. Además, este juego incluye una novedad que es que utiliza el sistema táctico o sistema objetivo de espada negra, el sistema estén simplificado. Es decir que sin perder el componente narrativo, metemos un sistema muy balanceado, muy bien hecho y sobre todo mucho más sencillo que el de espada negra, para los que como yo, pues somos un poquito cortitos. Pero el spam no es solo para avisaros de que el juego ya está disponible en la web, sino porque como he dicho, hoy se inicia el crowdfunding. Y diréis, oye, pero si ya has hecho el juego, ¿para qué quieres dinero? Pues básicamente lo que queremos es pediros ayuda para poder sacar el manual en edición física. Más que nada, pues si algún día hay un MP y, no sé, queremos seguir jugando al rol después de Apocalipsis, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el libro va a ser en tamaño A5, va a ser como una cosa parecida a esta. Sí, tengo un puto libro de magia con velas, es que soy muy friki, tío. Este libro tiene unas 200 páginas, pues frágil va a andar por ahí, creo que va a tener alguna más, pero más o menos este va a ser el grosor. Saldrá completamente en blanco y negro, entre otras cosas, porque todas las imágenes han sido encargadas desde el minuto cero en blanco y negro. Teníamos muy claro que no íbamos a meter color. Y las ilustraciones las ha hecho la artista Amelia Sales o Amy Sales, si no la conocéis, os recomiendo que vayáis a buscarla porque es alucinante como dibuja esta mujer. Y vamos a sacar el juego con la ayuda de la editorial J.P.K.J., que es una editorial pequeñita, española, que es bastante famosa en el mundillo por haber sacado el juego de Eirendor. Y algunos de vosotros me diréis, bueno, pero es que yo nunca he participado en un crowdfunding y no sé cómo funciona esto. ¿Por qué estoy poniendo voz del Mickey Mouse? ¿Alguien me lo explica? Pues no os preocupéis, porque os voy a pasar con el gato que os va a explicar cómo funciona el crowdfunding y qué podéis hacer para echaros una mano. Me despido, de verdad, a las personas que estéis interesadas y que nos queráis echar una mano con el crowdfunding. Os doy las gracias desde lo más profundo de la patata. Nos hace muchísima ilusión, me hace muchísima ilusión sacar este juego. Me encantaría que lo pudierais tener en vuestra estantería y, sobre todo, me encantaría que lo jugarais. Y para eso no hace falta que pongáis un duro, simplemente tenéis que meteros en la web que está aquí abajo, pasáis, lo leéis. Y de paso, además, os podéis meter en la web de presentación que dicen que cuando pinchas en las frases que aparecen, pasan cosas. Ahí lo dejo. Y nada, producción, pásanos con el gatete. Dicho y hecho. Hostia, pero, pero, tío, ¿pero qué ha pasado aquí? No te has enterado, gato, pues que se ha acabado el mundo. Pero, pero míralo, que se ve todo aquí, ganurado y la voz esta que me has puesto, pero, pero, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, pues que ha habido un apocalipsis debido a un EMP y esta es la única cámara que hemos encontrado que funcionaba, macho. Pero qué dice de apocalipsis, tío, vamos, vamos a ver, si hubiera habido un EMP, yo no existiría. Gato, de verdad, es que eres único arruinando atmósferas, ¿eh? Es que vale, sí, sí. Así que queréis saber cómo funciona un crowdfunding rolero, ¿no? Bueno, pues básicamente funciona como cualquier otro crowdfunding. A ver, vamos por partes. ¿Qué coño es un crowdfunding? Bueno, pues para los que no lo sepáis, un crowdfunding es una campaña que se utiliza para financiar proyectos. Es como una especie de proceso de preventa en el que vosotros pagáis el producto por adelantado y una vez finalizado el crowdfunding se recauda todo el dinero. Y este se utiliza para finalizar el producto y mandaroslo a casa. Los crowdfundings de Verkami, que es la plataforma que vamos a utilizar nosotros para Fragil, duran 40 días. Es decir, que aunque hagáis la precompra hoy mismo, no se os cobrará nada hasta el día que finalice el crowdfunding. Y solo se os hará el cobro si se alcanza la meta mínima, que en este caso son 2.500 euros. Que la verdad que hablando del mundo del rol no es mucho, pero tampoco es calderilla, no nos vamos a engañar. Vale, ¿y cómo podéis participar? Pues muy sencillo, solo tenéis que entrar a la página de Verkami, que abajo os voy a dejar el link hacia nuestro proyecto. Y no hace falta ni que os registréis, simplemente podéis entrar usando una cuenta de Facebook, por ejemplo, y ya está. Y una vez estéis dentro, lo que tenéis que hacer es que dependiendo de la cantidad económica que queráis o podáis aportar, pues tenéis que elegir una de las recompensas que os ofrecemos en el crowdfunding, que van a incluir más o menos productos dependiendo del pack que escojáis. La forma más barata de contribuir es coger el pack Ser Frágil, que incluye la copia física del libro más los gastos de envío a nivel nacional, es decir, dentro de España. Si sois del otro lado del charco, me temo que los gastos de envío van a correr de vuestra cuenta. Este pack son 13 euros. Nos hubiera encantado poner el manual en Pay What You Want, pero por desgracia las imprentas no tienen la misma filosofía a la hora de cobrar, así que no nos ha quedado más remedio que ponerles un precio fijo. El siguiente pack que podéis coger es el de Charlatan, que por 20 euros incluye el libro en físico, los gastos de envío, y además os da la oportunidad de incluir una cita... Pero, una cosa, una cosa, una cosa, o sea, ¿qué tipo de cita? Vamos a ver, producción, producción, o sea, ¿tú qué tipo de cita te crees que es? Pues una cita, una cita, yo qué sé, de te quedar, ¿no? Sí, hombre, sí, conmigo en la playa una lata de sardinas a luz de las velas, no te jodes. Bueno, yo qué sé, entonces, ¿qué es? Es una cita textual, textual, del verbo citar, que no citarse. Mira, producción, si tú te quieres coger el pack de Charlatan, ¿vale? Lo que tienes que hacer es imaginarte que eres un personaje, bueno, un personaje ya eres, ¿no? Pero, te tienes que imaginar que eres un personaje sobreviviente del mundillo de Fragil y imagínate que tú vives ahí y que puedes plasmar alguna frase significativa sobre alguno de los aspectos del mundillo, de tu personaje, no sé, una frase así interesante que luego nosotros añadiremos al manual. Y puedes firmar la frase como si fueras tú o como si fueras tu personaje. Pues, por ejemplo, yo hice una con mi personaje de Rec, que es esto de aquí. Ah, vale, vale. Y aparece en alguna parte del manual. La siguiente es Superviviente, que incluye el libro en edición física, con los gastos de envío, la cita textual, que no sexual, y una imagen personalizada de vuestro personaje que también aparecerá en el manual, hecha por nuestra artista Amelia Sales. Todo por 60 euros, porque a los artistas también hay que pagarles. Que, por cierto, no lo ha dicho mi user, pero todas las ilustraciones que hemos sacado hasta ahora las hemos pagado nosotros en nuestro bolsillo, ¿eh? Hay dos recompensas más, que están orientadas a las tiendas y a los distribuidores de juegos de rol. En principio, no están hechas para particulares. Por 78 euros podéis adquirir la recompensa comunidad, que asegura 10 manuales físicos y 10 copias físicas de los extras con gastos de envío. Por 43 euros, también podéis adquirir la recompensa grupo, que incluye 5 manuales y 5 copias físicas de los extras con gastos de envío. Vale, llegados a este punto, muchos os preguntaréis, ¿qué pasa si no alcanzamos la meta mínima? Pues nada, que a vosotros no os cobran nada y frágil se quedará en la web. Todo lo que saquemos para el juego saldrá exclusivamente en edición digital y no existirá la edición física. Luego haremos un ritual satánico con la gente de GPKJ, mataremos a un montón de gatitos y yo me colaré en vuestras casas mientras dormísos la merito va a la cubertería, pero... Gato, gato, ¿qué dices? ¿Que solo tenía que contarlo? No. ¿Qué pasa si alcanzamos la meta mínima de 2.500 euros? Pues que el crowdfunding saldrá adelante, se terminará el proceso de maquetación, se mandará la imprenta de inmediato y nos aseguraremos de que recibáis el manual lo antes posible en vuestra casa. Normalmente el proceso pues lleva unas semanas, pero intentaremos que sea lo más rápido posible. ¿Qué pasa si superamos los 2.500 euros? Entonces entramos en las metas desbloqueables, que es a eso a lo que me refería con lo de los extras. Si superamos la meta mínima, a medida que vayamos ganando más dinero, iremos desbloqueando nuevas metas o goals, que se traducirán en más material para los que hayan participado en el crowdfunding. Es decir, que independientemente de la recompensa que hayáis elegido, este material se va a añadir a lo que ya hayáis comprado. Por ejemplo, si alcanzamos los 3.000 euros, añadiremos a todos los envíos un buen puñado de copias de la ficha de personaje hechas en imprenta, con papel de calidad, para que no os dejéis los euros en la tinta de vuestra impresora o no tengáis que daros el paseo hasta la copiopastería de la esquina para hacer fotocopias. En cualquier caso, os informo de que la ficha también la tenéis disponible en descarga en la web, pues si preferís imprimiroslas en casa. Si alcanzamos la meta de 3.500 euros, desarrollaremos una aplicación móvil similar a la que utiliza Espada Negra, donde podéis tener todos los detalles del manual directamente en vuestro dispositivo móvil o tablet, sin necesidad de tener conexión a internet. Simplemente tendréis que descargarlo de la web una sola vez, instalarlo, libre de virus, de mierdas varias, y ya podéis disfrutar de frágil en vuestro móvil. Si alcanzamos los 4.500 euros, desarrollaremos, corregiremos, maquetaremos y publicaremos en visión física también un escenario de campaña, concretamente el de la ciudad de Pozoamarco, que incluirá nuevas ilustraciones, personajes prediseñados para la campaña, mapas, objetos, etc. Y si por arte de Birli, Birloki se alinean los planetas y superamos los 5.000 pavos, pues probablemente haremos un segundo escenario de campaña, dependiendo de cuántos euros alcancemos, pues incluso nos podríamos plantear incluir un set de dados o algo por el estilo. ¿Por qué os comento esto? Porque es importante que comprendáis que nosotros no vamos a ganar un solo duro con esto. Todo lo que se gane en el crowdfunding se invertirá en el proyecto. Una parte obviamente se la va a quedar Verkami, porque Verkami es así de simpático, ¿vale? Y te quita un buen pellizco ya que te deja la página para que hagas el crowdfunding, pues ya que está, pues no sé, pues cobra. Todo lo demás lo vamos a invertir en maquetación, imprentas, envíos, ilustraciones, escenarios, aventuras, campañas, material nuevo. Nuestro objetivo es poder sacar adelante el proyecto de un modo sostenible que nos permita ir ampliando cada vez más el universo de Frágil. No iniciamos esta campaña con ánimo de lucro, no es nuestro objetivo. Lo que ganemos para Frágil será para Frágil. Y tanto si sale el crowdfunding como si no sale, nosotros vamos a seguir creando y vamos a seguir colgando información en la web. Pero obviamente, pues nos hace más ilusión que podáis tenerlo en edición física. Bueno, venga ya, producción, venga, sácame de aquí, sácame de aquí. Yo voy, yo voy. En el sitio este me está dando más radio, tío, me está dando escalofríos y no me mola un pelo, tío, sácame de aquí, por favor, sácame. Voy, voy, voy. Mira, ya estás. Ya está. Muchísimo mejor. Pues nada, gente, básicamente eso es todo. Daros las gracias a todos aquellos y aquellas y aquellas que queráis participar en el proyecto y nos echéis una mano a sacarlo adelante. Y bueno, y si no, pues simplemente os recomiendo que os pase por la web. Insisto, voy a dejaros todos los things ahí abajo para que podáis disfrutar de Frágil, crear vuestras partidas y disfrutar del mundo post-apocalíptico de mierda que quedó detrás del MP. Así que nada, gente, como siempre, eso es todo y que suspeten con amor. Oye, tío, da que pensar la cosa, eh. O sea, si hubiera un MP, yo dejaría de existir, tío. Bueno, es que es lo que tienes si eres un ser virtual, gato. ¿Te imaginas, no sé, que me implanto la personalidad en una especie de robot o algo así? En un robot de Gatuno. Sería muy grande, tío. Pues no sueñas duro alto ni nada, gato. Bueno, soñar es gratis, ¿no? Sí, soñar es gratis.